Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, mucho gusto, me llamo Angel antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo un drama que a simple vista se ve poco creíble, estoy hablando de Unlock My Buzz. Hay que decirlo, llama la atención saber el por qué el alma de ese hombre está en ese celular. Sean Yu, de 39 años, es un genio director ejecutivo de una gran corporación que desapareció y se convirtió en un teléfono inteligente. In Sean, un buscador de trabajo de 29 años, accidentalmente recoge el teléfono y al comunicarse con Sean Yu, deciden trabajar juntos para encontrar al culpable. El primer capítulo no me atrapó, sentí que me iban a dar un chorro de babas con respecto al alma atrapada dentro del celular, sin embargo, hay que darle una oportunidad al segundo capítulo. Seou Yu es un ejecutivo desarrollador de inteligencia artificial. Su gran avance tecnológico lo lleva a una disputa con otra empresa. Una noche, mientras se dirige a ver a su hija, es interceptado y desaparece. In Sean es un joven en sus 30 años que no ha podido conseguir un trabajo de tiempo completo. Siempre soñó con ser actor, pero renunció debido a la situación. Trabaja de medio tiempo hasta que se postula a la empresa de Seou Yu. Su entrevista fue caótica y es rechazado. Al regresar a casa, tiene una discusión con sus padres y al ir a la montaña se topa con un celular que le habla. Aunque para él todo parece ser una estafa, rápidamente se da cuenta que el pago ofrecido por Seou Yu es real. Ahora trabajarán juntos para buscar el culpable de que Seou Yu esté dentro del celular. El plan comienza con una situación poco creíble, pues de la noche a la mañana, un joven desconocido, sin experiencia, termina siendo CEO de la compañía. Aunque quisiera justificar por qué este joven terminó siendo CEO, sí hay cosas incoherentes, cosas que son poco creíbles. Entiendo que es una historia fantasiosa, pero es que hay cosas que no encajan. Seré sincera, esta historia se toma su tiempo para volverse realmente interesante a partir del capítulo 3 o 4. El personaje principal es In Sean. Tiene conocimiento sobre la inteligencia artificial, sus habilidades actorales también le ayudan en ciertos momentos, es bastante aplicado y estudia para mantenerse en el personaje, ayudar a la empresa y continuar buscando al culpable de la desaparición de Seou Yu. Al principio la secretaria parece sospechosa, pero ella se une al plan para ayudar a buscar a su jefe. Ella es acechada por un prestamista que al principio te ahogará a su personaje, pero termina salvándolos de alguna manera y se convierte en su guardaespaldas, personaje que va teniendo un cambio bastante dulce y agradable. Ahora los tres están en búsqueda de más pistas, pero no todo es suspenso, pues también hay comedia. Él tiene un mejor amigo, también actor, que le ayuda en lo que él pida, aunque no sepa realmente lo que está pasando. In Sean también tiene una relación un poquito complicada con sus padres, especialmente con su papá, pero más que situación de comedia, es un momento de comprensión y apoyo familiar. In Sean accedió en vivir en la casa de Seou Yu, por lo que la interacción con la hija de Seou Yu es bastante dulce, lo que le da una pausa de ternura al suspenso. En realidad la historia trata de equilibrar varios aspectos cómicos, de romance, suspenso y corporativos. Pero con respecto al suspenso, siento que nos dieron la información del culpable demasiado rápido, no nos permitieron pensar. Seou Yu se vio involucrado en una disputa familiar de la empresa rival. Fue una pelea por el poder entre un tío y una sobrina. Te dejan todo servido, la única duda que dejan es saber por qué este personaje está metido dentro del celular. Eso es lo que llama la atención, más la interacción de los personajes, porque hay que admitirlo, es una relación bastante cómica y dulce. Debo decir que el croma en una escena del capítulo final con el carro no fue nada creíble, se notó bastante. Aunque fuera una imagen programada por el carro, debieron pulirlo un poco mejor. Fueron pocos los momentos donde me atraparon con respecto a la inteligencia artificial y con respecto a la realidad virtual. Si buscan una serie que avuelven estos temas y que es bastante interesante, les recomiendo Yonder. En conclusión, este drama no es el mejor, pero tampoco es el peor. Es un entretenimiento liviano, diría yo. No te deja pensar, porque ya desde el inicio nos dice quiénes son los culpables. Simplemente te dejas llevar por el desarrollo de la historia. Habrá aspectos que les encantará, pero también habrá otros donde les hará dudar si deben continuar con la serie. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción aquí al campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. Chao. 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 Gracias.